Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Señores, con ustedes aquí, La Voz del Pueblo, la única página y canal de Facebook que defiende al pueblo dominicano. Señores, miren a este verdugo que está aquí, al lado de mí, mírenlo ahí. Ese verdugo, Marino Zapete, hace tiempo que lo tenía que haber sacado de la televisión dominicana, del medio, porque es un traidor a la patria. Miren lo que es el chantaje de Marino Zapete. Marino Zapete es una bocina de las ONG internacionales y fusionistas, las cuales se dedican a presionar al gobierno a través de este tipo de bocinas, presionan al gobierno con los casos de corrupción, verdad. Se inventan muchísimas cosas que no son verdad. Los sacan en los medios internacionales pagados y le hacen una campaña internacional al gobierno de prestigio. Como le voy a poner un ejemplo. Ustedes vieron el video que nosotros subimos de Antigua Orden y Marino Zapete, donde Marino Zapete dice que él teme por su vida, que los muchachos de Antigua Orden lo quieren matar y que él no puede ni salir al colmado porque a él está azotado. Entonces, el pueblo, Univisión, es tan descarado que él mandó un reporte diciendo que los muchachos de Antigua Orden estaba terrorista y que estaban y que estaban y mandó un comunicado a Univisión para que Univisión lo ponga por el mundo entero. Si yo hubiera sido Ángelo Vázquez, te hubiera mandado una demanda por difamación e injuria. Una demanda a mí. Porque claro que te cabe. Entonces, ¿qué pasa con Marino Zapete? Marino Zapete habla de corrupción, pero el 65% de todo lo que dice es mentira. Usted tiene que saber que es mentira porque mire cómo él se inventó eso de los muchachos de Antigua Orden. Ya usted puede saber. Ese es hablador diciendo que lo querían matar. Ya usted puede ver que el 70% de las cosas que ese hombre dice son mentiras. Entonces, como él es una bocina de las ONG internacionales y a él le dan su billetazo. Oigan cómo es la situación. Yo hablo de corrupción. Te ataco con la corrupción al gobierno, en los medios internacionales. Para que tú, o si tú no dejas mentir a los haitianos, te ataco con la corrupción. Porque Marino Zapete... ¿Por qué es lo que aboga Marino Zapete? Marino Zapete no está atrás de la corrupción. Marino Zapete está atrás de la haitianización. ¿Quién fue que llevó a todos esos haitianos al altar de la patria? Es una humillación al país. Una humillación al pueblo dominicano. Valle un grupo de dominicanos a la estatua de esa línea allí en Haití. Para que ustedes vean, a ver si no llegan vivos ninguno. Si van a Haití y hacen una fiesta a bailar merengue, a bailar folclore. Ayer le trato de esa línea. A decirle a los haitianos que allá no pueden agarrar presos a los dominicanos. Y que los dominicanos pueden hacer lo que quieren a Haití. Vayan para que ustedes vean como los haitianos lo van a picar a todos. Entonces, señores. Tenemos que ser más conscientes. Danilo Duró, Danilo Medina, al presidente, felicidades por ese rayazo. Yo voy a felicitar a Danilo. Hizo algo por el pueblo. Ese señor no metió demasiado el cuchillo al pueblo. Viene con un caramelo. Te mete el cuchillo con los haitianos. Y entonces, viene con un caramelito dulce de que habla de corrupción. Y te viene y te mete un cuchillo por atrás con los haitianos. ¿Y qué es lo que tú dices, muchachos? ¿Tú crees que tú puedes insultar la inteligencia del pueblo? Pues mira, fíjate que no, papá, que te equivocaste. Eso es lo que me da que ellos creen que están en los tiempos de antes. Que ellos pueden insultar la inteligencia de nosotros, del pueblo. Que el pueblo somos los mismos brutos. Que somos unos víveres nosotros. Entonces. ¿Qué pasa con Danilo Medina y la haitianización? Leonel Fernández fue el autor. El que filmó, hizo todos los acuerdos. Filmó todos los papeles y entregó el país y salió del poder. Sabiamente. Él hizo todo su amarre. Filmaron la fusión, vendieron el país al organismo internacional. Le entregaron el oro a la barrigol. Y ya tú sabes. Hizo todo su amarre y se salió. ¡Fu! ¿Qué pasa? Llega Danilo. Y encuentran todo eso tratado internacional. Sobre la mesa. Y no se pueden echar para atrás porque ya están firmados. ¿Entienden? Tienen que darle para adelante. Entonces, si no le dan. Si no. Si no. Ese acuerdo que se firmó. Si no lo hacen. Embargan el país. ¿Entienden? ¿Por qué se fue el amarre que hizo Leonel con esa gente? Porque fue Leonel. Entonces, miren cómo es la cúpula. Ese equipo de Leonel Fernández. son los que filtran todas esas informaciones de corrupción, de todos los casos que están pasando adentro del mismo gobierno. Las filtran a esos medios como los de Marino Zapete. Para que Marino Zapete filtre esa información al pueblo. Pero, ¿con cuál es el objetivo? Si tú no agiliza el plan de fusión, pues te vamos a atacar a nivel internacional con casos de corrupción. ¿Entienden? Entonces tienen a Danilo contra la pared. ¿Qué fue lo que pasó con Danilo? Que han tratado de secuestrar al gobierno de Danilo. ¿Entienden? Eso es lo que ha pasado. Todo eso acuerdo que se hicieron. Fue como un secuestro al país. Secuestraron al país. Entonces yo vengo como presidente y no puedo hacer nada. Estoy atado de las dos manos. Contra la pared. No puedo moverme para aquí ni moverme para allá. Porque entonces me jalan los organismos internacionales. Y ya tú sabes. Acaban con el país. Pues entonces, señores, nosotros, el pueblo, el pueblo, nosotros, los dominicanos, ya que no tienen al presidente, lo tienen atado contra la pared, entonces nosotros, el pueblo es soberano y te debemos actuar. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron, señores? En Estados Unidos, cuando dijeron que Donald Trump mandó el ejército para la frontera, para todos esos inmigrantes que iban? Las personas de Los Ángeles, California, San Francisco, todos los pueblos que viven en la frontera. ¿Ustedes saben qué hicieron? California, en todo eso. Todo el mundo tiene su arma. En Estados Unidos las armas son legales. Y se formaron grupos cívicos patrióticos y salieron a cuidar la frontera. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Señores, suscríbanse a YouTube, Instagram y Facebook como Dios, Patria, Libertad, RD News.